El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Montreal, afirmó que detrás de la reciente caída de los mercados está una mano invisible porque hay intereses que se resisten al cambio de régimen que representa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hay intereses. Hay grupos normales, pero vamos a resistir, no hay problema, es parte de un proceso inédito, es parte de un régimen político que está muriendo y que se resiste a que las esequias ya sean un hecho, hay una mano invisible. ¿Qué es lo que nos preocupa? Sostuvo Ricardo Montreal. Las bancadas de oposición criticaron las iniciativas de legisladores de Morena que han provocado reacciones negativas en los mercados y desconfianza por parte de los inversionistas, a mí lo que más me preocupa es que la visión del próximo gobierno es más política que económica. La parte financiera y económica no se advierte una visión, un conocimiento, una experiencia o un equipo integrado robusto o capaz. Hay mucha descoordinación, indicó el senador del PAN, Gustavo Madero, si debemos tener los senadores y diputados mucha prudencia a la hora de presentar las iniciativas. Al final del día lo que necesitan lo inversionistas es certidumbre. Inversionistas nacionales y extranjeros, lo que necesitan lo que necesitan los mercados y evidentemente con estas propuestas lo que se ha generado es un entorno de incertidumbre, destacó la senadora del PRI, Vanessa Rubio, no podemos colocar en riesgo el funcionamiento del país. Sí, está bien que sea un país austero, eso nadie los discute, está muy bien que sea un país cuidadoso. Pero de eso a llevar a que nadie cueste y que todo sea simplemente pareciera que con una varita mágica eso creemos que le puede hacer mucho daño al país. No nada más en ocurrencias, subrayó el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. Esto dijeron previo a la sesión ordinaria del martes en el Senado. Con información de Amador Narcia Crespo, LLH.